y va y muy buenas mis amigos de youtube vamos a subir un nuevo juego una nueva campaña vale va a ser la de mafia definite edición el remaster que han hecho de mafia a mí me encantó cuando lo jugué la primera vez y bueno no empezado aún y bueno gracias a la rtx 3080 que tenemos que siempre oye se me llena la boca de decirlo va a estar la dificultad normal bueno sí ya está esto va a estar todo al máximo ok vamos a dejarlo todo por defecto y eso que va a estar todo al máximo 4k vale no hay nada que pueda estar más el alto es lo máximo he dejado el msi afterburner por si queréis ver cómo se mueve este juego a abrir un poquito la caja del ordenador que le pase aire que si no se va a calentar que la caja es una mierda y nada vamos a ver en este en esta historia poco poco cuatro pocos comentarios vais a ver o escuchar mejor dicho porque vamos hay una barbaridad de cinemáticas diálogos y tal y durante todo ese tiempo pues obviamente estaré callado así que bueno no me enrollo más vamos al que diferencia clásica vamos al normal y hasta que va a ser más como una peli que cualquier otra cosa sin la ayuda para apuntar que eso no me gusta modo conducción normal la transmisión se automática porque voy a jugar con teclado así que tampoco vale vamos al día ahora sí siempre se podrá cambiar Alemán Recuerdo un poquito la musical The Witcher Que se... Lo jugué antes de tener la... La 3080 y lo siento mucho Pero si no lo voy a subir Que me puede dar algo Más de 100 horas tarde Pansiones incluidas La verdad es que se ve que te cagas Debe salir el año pasado el juego este Las temperaturas son muy buenas Aunque veremos in-game Este juego casi sería mejor jugarlo No lo había pensado En inglés Y subtitularlo en español A la hora de que muevan las bocas Y todo eso Y los gestos de la cara y todo eso Suele cuadrar más Este juego es que es como una película macho Un poco tiene de juego la verdad ¡Suscríbete al canal! Como siempre haré un análisis al final Cuando ya termine el juego Miraré cuánto vale y tal Y si... Bueno, pues lo recomiendo, ¿no? Y los puntos fuertes y los flojos de este juego Aparecemos que ya hemos llegado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toma, Sángelo ¡Detective Norman! ¿Estás solo? Ningún agente respetable entraría aquí a no ser un inspector ¿Qué le sirvo? Solo café Gracias ¿Quiere un trago? No, gracias. Usted verá. Así que... Me dijo por teléfono que quería proponerme algo. Así es. Si intenta ganar dinero fácil, se ha equivocado de agente. No estoy buscando ningún socio. Bien. Estoy sin Blanca. No llevo ni para el café. Pero tengo que ofrecerle. Soy todo oídos. ¿Lleva mucho en la ciudad? Tres años. Me curtí en Empire Bay. ¿Y le han dado lo de Morelo, o no? Lleva el caso. Eso pone en el periódico. ¿Por qué lo dice? Qué mal. Apuesto a que está en un punto muerto. ¿Es que va a darme alguna pista? Sí. Es muy posible. ¿Y qué quiere a cambio? ¿Eh? ¿Quiere dinero? ¿Una especie de inmunidad? Nada de eso. Hay gente a la que quiero proteger. Ah, la familia. Nuestro talón de Aquiles. ¿De quién se trata? ¿Una madre enferma o una esposa? Hay algunos... Esposa, hija. Y no tiene a nadie que lo proteja, intuyo. No estaría aquí si no. Lástima. Mi padre decía que se necesitan amigos para sobrevivir en este mundo. Ya. Bueno, en mi mundo es al contrario. No me sorprende. Mire, no puedo prometerle nada con lo de su familia, no hasta saber que me ofrece a Siqueo. Me lo cuenta o sigue perdiendo el tiempo hasta que den con usted. ¿Cree que me buscan? Claro, Tommy. Por Dios, mírese. Está hecho un cromo. ¿Cuánto lleva sin dormir? Debe de dolerle el cuello de tanto girar la cabeza para mirar hacia atrás. Me da la sensación de que tiene a alguien muy poderoso pegado a sus talones, que no va a parar hasta que no le mande al fondo del río. Sabe que si sale por esa puerta sin mí, no durará ni cinco segundos. Pero, quédese, cuénteme su historia y tal vez viva lo suficiente como para acompañar a su hija al altar en su boda. Y si no, al menos le habré invitado a un café. Dios, no sé cómo acabé en esta mierda. Nadie ve la curva hasta que ya es demasiado tarde. Pero usted no nació con un pan debajo del brazo, ¿verdad? No. En el 30 era taxista. Sí, tenía que haberlo puesto en inglés. A lo mejor luego lo cambio. Dependiendo la aceptación que tenga. Solía trabajar de noche porque la paga era mejor. Fue en uno de esos turnos. Cuando conocí a Polly y a Sam. Se ha herido. ¡Puida! ¡Cuidado! Vamos, Polly. Allí hay un taxi. Todo irá bien. Muévete. ¡Vamos! ¿A dónde? ¡A donde sea! ¡Rápido! Te estoy apuntando. Claro, que se ve. Que los trincan estamos muertos, pero tú no te libras. No quiero líos. Pues ya es tarde, acelera. ¿Cómo cojones sabían que estaríamos allí? ¿Qué más da? Limítate a perderlos de vista. ¿Cuántos coches tenemos detrás? Por ahora uno, pero habrá más. Agarraos, voy a probar una cosa. ¡No, no, no! ¿Quiénes serán esos? Aquí preguntas las mínimas. Tenemos que cruzar el río. Ve por el puente Giuliani. Vale. A ver cómo se ve. ¡Duele un montón! En cuanto lleguemos, despierto al médico. ¡No sé! Creo que aguanto. Le llamaré de todas maneras. Oye, ¿qué haces con la oreja pegada? Tú a lo tuyo. Lo único que hago es llevaros a donde me pedís. Pues venga. O sea, cojo un antihilad, los charcos y todo. El tema de luces está genial. Ya vamos por el río. ¿Dónde os llevo cuando crucemos el puente? Estoy harto de tanta pregunta. Este es el detallito ese del depósito. También está muy bien. ¿Qué vienen más? ¡Oh, mierda! Con el embestido y cojo velocidad. Da igual como lo hagas. ¡Quítatelos de encima! Lo que pasa es que hay mucha animación. Por ejemplo, aquí que no tengo que hacer nada. Pero la embestida, por lo que está viendo, embiste. Pero luego te baja la velocidad. Mira, en el momento sí te sube, pero cuando déjate, se va un poquito abajo. Tres coches menos, ¿cuántos había en el intercambio? Cuatro o cinco. Conociéndolo, habrá perdido más. Tienes toda la pinta. La próxima vez traemos más hombres. Si es que estaba captado. Cuando el jefe se entere, se va a armar la gorda. Esto te atropello. La vida no sé si es el corcho o mía. Lo que hace es un poquito repetitivo, pero bueno. Esta gente se multiplica. Como no lleguemos a nuestro territorio, lo llevamos claro. Mejor volvamos ya al barrio. Vale. No te creas que la conducción en Modogo realista tiene que ser. Joder. Sí. Llegaremos, sí. ¿Qué coño estamos haciendo? Tú cállate y reza. Nunca lo había hecho. Ni yo. Bien. Ahora a Little Italy. Aún te queda noche. No me esperaba esto. ¿Nos habrá delatado? Será mejor que cierres la bocaza. Y ya lo hablaremos en el bar. Yo de verdad recomiendo, yo creo que si no recuerdo mal y no me decepciono ahora, la primera vez que me lo pasé, me encantó. Vale, estamos cerca. Como película prácticamente. Aparcate delante del bar. ¿El bar de Salieri? Sí, eso es. Espera aquí. ¿Y eso? ¿Quieres un regalito del don o no? Joder. Me encanta cómo se ve, joder. Bueno, qué tal se ve cuando... Cuando sea de día. Una compensación por tus servicios. Y por los daños al coche. Estamos en paz. Será suficiente. Bien. Don Salieri quiere que sepas que está agradecido. Si necesitas alguna cosa, un préstamo o un trabajo, pásate por aquí. El don no olvida a sus amigos. Vale, gracias. Una cosa más. Este asunto queda entre nosotros. Si te preguntan por el dinero, lo ganaste al póker. Y los arañazos del coche... por no... atropellar a una ancianita. ¿Vale? Vale. Nos vemos, chaval. Cuando abrí el sobre, por poco me da un ataque al corazón. Había para reparar el taxi. Y casi para comprarse uno nuevo. Pensé en lo que San había dicho sobre el trabajo. No me interesaba. Estaría bien pagado, pero... Suponía acodearse con criminales. Mejor pobre y vivo que muerto y con dinero. Así que, de momento, decidí quedarme fuera. Pues, buena pregunta. No sé cómo voy a partir estos vídeos. Yo creo que lo voy a partir por capítulos, efectivamente. Y ya está. Así que nada, lo dejamos aquí. Os veo en el siguiente capítulo. Que, bueno, lo voy a grabar ahora mismo para que nos vamos a engañar. Y nada, hasta ahora.